Una máquina internacional doble cabina de 900 galones será entregado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio, cumpliendo así un compromiso del gobernador Luis Pérez Gutiérrez y el mandatario local Herbert Henry Holguín con la institución. Pero al único municipio de Antioquia que la gobernación le entrega una máquina extintora de bomberos fue al municipio Urrao. Fue una gestión que se hizo desde hace un año aproximadamente, una inversión de 528 millones total, de la cual el Cuerpo de Bomberos nos ayuda con 60 millones de pesos. Ellos lo logran gracias a que nosotros como municipio a través del hospital hacemos unos convenios con ellos para el desplazamiento de enfermos, de remisiones en la ambulancia. Ellos colocan esos 60 millones, el municipio coloca 60 y el resto del dinero a través de la oficina del DAPAR de Antioquia. Será una entrega muy oportuna para un municipio muy extenso y con vulnerabilidad en cuanto a incendios estructurales y forestales. Esto va a mejorar más la atención en un 100% en las emergencias que en lo que tiene que ver con incendios en estructuras, porque va a mejorar la capacidad del Cuerpo de Bomberos en una atención más oportuna, más eficaz, llevando hacia los lugares donde se presenta la emergencia más herramientas, más equipamiento y un mejor control en estos tipos de incidentes. Para la institución, que se creó desde el año 1976, después de un incendio que arrasó con gran parte de una manzana del centro de la población y que generó la necesidad de conformar el Cuerpo de Bomberos, este vehículo es un pilar fundamental que facilitará sus labores preventivas y operativas.